Como el sundón que te ha hablado, son 것s feos que losónomos Como el de no sus fosas, como el de no las notas Y aunque yo quise�� clave Ocané el dele que vino, que tiene dolor Ocané el dele que vino, que hace tiempo Y que la ña de no las notas Gracias.